Música Tenía la costumbre de decirme alegra este inmenso amor Con una copa de champán decía brindemos porque siempre estemos los dos Y con ese comportamiento fui entregando todo mi corazón Y ahora ella se aleja de mi lado sin motivo ni razón ¿Dónde está el amor? Un día prometimos no romper jamás Que todos nuestros cuerpos se abrazaron y más Que ahora es de esto nuestro no lo puedo soportar ¿Dónde está el amor? De promesa en promesa todo terminó Ese amante cobarde por sorpresa me tomó Y tú que le aceptaste a mi espalda te conquistó ¿Dónde está el amor? Un día prometimos no romper jamás Que todos nuestros cuerpos se abrazaron y más Que ahora es de esto nuestro no lo puedo soportar ¿Dónde está el amor? De promesa en promesa todo terminó Ese amante cobarde por sorpresa me tomó Y tú que le aceptaste a mi espalda te conquistó ¿Dónde está el amor? de antiguo Los cosas atrás de ver No estoy mojado por la lluvia Por el llanto que derramé A ver, ¿dónde está el amor? De todo ese amor que era solo gloria Hoy es un romance pasado a la historia A ver, ¿dónde está el amor? Entre tú y él la alegría empieza Y yo aquí en mi cama me muero de tristeza A ver, ¿dónde está el amor? Un minuto de silencio ha muerto Mi pobre y triste corazón Y agotiza mi sentimiento ¿Dónde está el amor? Dime dónde estás, dime dónde estás, dime dónde estás Mi vida, ay que me muero de agonía ¿Dónde está el amor? Desde ti mis brazos me hiciste pedazos Dañaste mi ilusión Desafinaste la nota de mi canción ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Necesito tu calor ¿Dónde? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Sé que tu amor no lo voy a encontrar Te olvidaré Y tus recuerdos se esfumarán Te olvidaré Te olvidaré Piseätter la nota de mi canción Te olvidaré Te olvidaré Y te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te avenues Te peuraré Y tú Te abones Te olvidaré Te kleiner Lo duro Y tú Y tú Y tú